Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio informativo Síntesis Hidalgo. El día de hoy, jueves 5 de abril del 2012, esta es la información. La Semana Santa no es temporada festiva, afirman capitalinos. Garantizan los servicios de salud durante el periodo vocacional. La temporada de semana mayor debe servir para guardar y reflexionar y no con fines festivos. Opinaron habitantes de la capital hidaliense. Realmente yo que soy católica y la profeso, son días de guardar, pero de guardar luto. La verdad yo no las ejerzo mucho porque no soy muy religiosa, pero pues para algunas personas sí significa mucho porque de cierta manera serían como las bases de su religión, de su creencia. Pues sí son importantes, yo soy católica con genio con toda esa ideología, lo único que no me gusta es que a veces es demasiada exageración. Pues hasta cierto punto puede ser importante por el significativo católico, pero en realidad ya mucha gente no lo ve como tal, ya lo toma nada más como diversión y así. Ah, pues sí son importantes porque es una semana que es la que crucificaron a Dios nuestro Señor, bueno, siendo católico. Pues que hasta la fecha no sigue muriendo por nosotros, precisamente Él da su vida para que nosotros seamos mejores seres humanos y milenios y seguimos igual. Creo que como todo puede tener un toque de seriedad, pero a la vez puede tener algo de formalidad. Pues debería de ser festejo, es parte de que Dios nos está salvando y además si Dios nos dicen en la religión que nos quiere mucho, que nos ama y nos adora, no creo que nos quiera ver sufriendo. Sí, debe ser más como un luto que festejo. En realidad pues son días santos y mucha gente lo toma como diversión y pues por eso es que hay muchos accidentes y así. No, como luto no, ni tampoco está bien, por ejemplo, que lo imitemos su sacrificio que hicieron, o sea, como lo sacrificaron. La Secretaría de Salud de Hidalgo y el IMSS garantizaron los servicios médicos durante esta Semana Santa, principalmente en las áreas de urgencias y hospitalización, con la finalidad de dar respuesta a la población. Debido a que el jueves se suspendieron las consultas externas con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el resto de los servicios de salud en la entidad están garantizados durante los presentes días santos. De esa manera se posibilita la atención a cualquier persona que demande servicios en ese sentido durante este fin de semana. La Secretaría del Ramos señaló que los 476 centros de salud hidalguenses permanecerán laborando, lo mismo que los 15 hospitales, así como todo el personal de la dependencia. Los servicios de urgencias y hospitalización del IMSS en Hidalgo estarán abiertos y trabajando de manera normal los próximos días de la Semana Santa, aunque las áreas administrativas y unidades de medicina familiar se cubrirán bajo el esquema de guardias. Las autoridades delegacionales informaron que a partir del lunes 9 del mismo mes, los horarios y labores al interior de las unidades médico familiar, hospitales, farmacias y áreas administrativas continuarán de manera normal. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mx-hidalgo, YouTube y las redes sociales. Lo invito también a adquirir la versión impresa de nuestro diario el día de mañana. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!